Muy buenos días y buen comienzo de semana para todos. Y una mañana que comienza con algunas complicaciones. En principio nos vamos a la zona de Chacarita, en el cruce de Avenida Dorrego y Ramírez de Velasco. Un fuerte choque entre un interno de la línea 108 y un auto. El conductor del vehículo particular estaba totalmente alcoholizado. De hecho, el test de alcoholemia arrojó 1,8. Por supuesto que este hombre fue detenido, le secuestraron el vehículo, le retuvieron su licencia de conducir. Además, en el lugar también estuvo trabajando el SAME y fue asistida su acompañante, una señora de 38 años, que se encontraba también a bordo de esta camioneta que vemos en imagen. El operativo a cargo de la policía de la ciudad, con reducción de carriles, reitero, Avenida Dorrego y Ramírez de Velasco. Vamos a ver cómo están los ingresos a la ciudad, porque estamos en fecha de recambio de quincena. A no confiarse si tenés que ir a trabajar, porque muchos están yendo a trabajar, otros están comenzando sus vacaciones. Así está Autopista del Oeste. Hablamos de marcha intensa ya desde la zona de Castelar, en dirección hacia Avenida General Paz. También comienza a cargarse la General Paz, principalmente sentido Río de la Plata. No lo marca el Waze, pero yo te lo cuento. Ya está bastante lenta la de Lepiane en toda la traza, en dirección al Centro Porteño. A ver si me acompaña el Waze para contarles que está muy, pero muy lenta Autopista Buenos Aires-La Plata. En este caso, ya desde la zona de Doxud y Hudson, en dirección hacia la provincia de Buenos Aires, para luego empalmar con la Ruta 2. La Ruta 2 con importantes retrasos. Vean ustedes, el Waze lo marca todo en color rojo, justamente hasta el peaje de San Borombón, una velocidad promedio de tan solo 26 kilómetros por hora. Si estás por salir de casa para comenzar tus vacaciones, tranquilos. Apelar a la paciencia, porque claro, estamos en fecha de recambio de quincenas seguramente. En algunos minutos vamos a tener la información que nos suministra Auvaza respecto de la cantidad de vehículos que están pasando por el peaje de San Borombón. El día sábado, 2.500 vehículos por hora pasaron sentido hacia la costa. Y ayer era mayor la cantidad de vehículos, pero que regresaban hacia la ciudad de Buenos Aires, con un promedio de 2.200 vehículos por hora sentido hacia Buenos Aires. Ahora sí, actualizamos la info de servicios. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, si tenés que tomar el tren Urquiza, salí con tiempo. Está funcionando con demoras, Así que los usuarios de la línea Urquiza tienen algunos retrasos en el servicio. El resto de los trenes están con normalidad. Si hablamos de los subtes, recordá hasta el 17 de marzo, cerrada la línea de Catedral Congreso de Tucumán, una alternativa es tomar la línea 152 de colectivos. El resto de los subtes están con los horarios programados, al igual que la línea pre-metro. Y si tenés que volar, totalmente operativo. El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Bus.